Ocho con cuarenta y dos de la mañana, información de última hora desde la Benito Juárez contigo, Ramón Ramírez, ¿en dónde estás y qué estamos viendo, hermano? Muchas gracias, David. Buenos días. Es los cruces de Xola y la calle de Palenque, en la colonia Narvarte Oriente, en donde ocurrió este lamentable accidente. Es que una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social, que venía a decir del hermano del lesionado, venía a exceso de velocidad sobre este carril de circulación ordinaria, no venía en el carril confinado, no venía cubriendo alguna emergencia, y simple y sencillamente por el exceso de velocidad, él y su hermano, que son de oficio pintores, no se percataron de que venía la ambulancia circulando. Trae incluso placas del Estado de Puebla, como podemos ver, la AM812RU, y pues así quedó la parte frontal, imagínate el golpe que le propinó a este hombre de nombre Adrián, que pues quedó prácticamente destrozada esta parte, aquí golpeó su cabeza, y pues lo lanzó por varios metros, quedando justamente en este lado, David. Aquí quedó vendido de este hombre de oficio pintor. Ha llegado una ambulancia del sector salud del gobierno capitalino, que ya lo va a trasladar aparentemente por la gravedad de las lesiones al hospital de Joco. Ocurrió justo al exterior de la estación Doctor Vertis del Metrobús, así es de que, pues llegaron incluso dos ambulancias, otra ambulancia de el Instituto Mexicano del Seguro Social, también a asistir a esta que se quedó aquí. Ya será entonces que la patrulla, los policías capitalinos, la trasladen al Ministerio Público para deslindar responsabilidades, mientras que el lesionado se irá por prioridad al hospital de Joco. Así las cosas en este punto de la Alcaldía Benito Juárez. David, es la información. Ramón, y otra historia que involucra a una ambulancia, ahora como tú lo comentabas, con placas de Puebla. A ver en qué termina esta historia. Nosotros vamos a seguir pendientes, por supuesto que lo primordial es la salud de este trabajador, que ya lo comentabas, ya fue trasladado al hospital, y nosotros lo mantendremos al tanto de su estado. Muchas gracias, Ramón. Por supuesto, seguimos pendientes. Gracias, buen día.